Bien, la magíster Ángela Zuleta va a hablar entonces sobre el rol de la fibra dietaria en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y estrategias para su incorporación en la dieta. Muchas gracias Ángela por participar siempre con FANUS y con la excelencia. Bueno, muchísimas gracias. Magíster es bromatóloga, magíster en bromatología y tecnología de la industrialización de alimentos, es profesora adjunta de bromatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, desarrolla su tarea de investigación en el campo de los carbohidratos digeribles y no digeribles. Es presidente saliente del capítulo argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, CASLAN, y es miembro de los grupos de trabajo Terapia Nutricional en Diabetes, Mellitus y Microbiota y Enfermedades Crónicas de la Sociedad Argentina de Nutrición, y es muy, pero muy querida integrante y es un honor tenerla como integrante de FANUS. Muchas gracias, te escuchamos. Gracias Ana María. Bueno, vos sabés el cariño que tengo por FANUS hace mucho tiempo, que nos han mostrado su apoyo en muchísimas reuniones, sobre todo CASLAN, hemos hecho muy lindas reuniones y ahora me has dado el gusto de poder integrar el Consejo Directivo de FANUS, que me encanta, para seguir trabajando. Bueno, antes que nada, agradecer, bueno, a FANUS por convocarme, y justo en el Día del Maestro, en el cual yo me siento muy identificada, soy maestra, yo soy de la época que todavía no nos decidimos de maestra, no quiero decir la fecha. Estoy viendo a gente muy querida, como María de Entre Ríos, me encanta que me acompañen, me acompañen, para muchos a lo mejor también he escuchado, pero siempre tratando de actualizar un poco cuáles son los conceptos y un poco también clarificar algunas cosas que uno no las dice, pero siguen siendo a lo mejor complejas de comprender. La idea es que veamos cómo la fibra puede ser incorporada a la dieta, sabemos la obesidad en el mundo, yo, al preparar esta charla, me pasó que me meto en la OMS, y veo que el último mapa hecho es del 2014, no hay nada nuevo, pero creo que está muy ilustrativo, como la obesidad, que es una gran pandemia en este momento, y no quiero pensar después de esta pandemia que estamos viviendo, cómo vamos a quedar con la obesidad, después de estar encerrados en un tema, pero vemos que atraviesa todo el mundo. Entonces, es un tema que hay que empezar a mirar, cómo podemos lidiar con terza de problemas, que hoy se ha multiplicado muchísimo y a lo largo de todo el mundo. También lo vemos en las encuestas que se han hecho en nuestro país, en las cuales tuvimos una encuesta de riesgo, y vemos que, en todo caso, se ha habido aumentado, bueno, algunas, la poca actividad física, por suerte ha habido la campaña de la sal, me pareció interesante ver que se consume menos sal, en algunas cosas estamos viendo, un poquito más de fruta, pero sí lo más alarmante es el exceso de peso, sobrepeso, la obesidad, que vemos que atraviesa todas las etapas de la vida, incluyendo los niños, está siendo un objeto de estudio por este desarrollo de obesidad. O sea que también en la ENIS, la última ENIS, los últimos resultados de las encuestas nacionales de salud, también se vio reflejado este aumento muy importante en nuestro país. En el año 2019, el año pasado, el ANSET hizo un estudio súper interesante, que a mí me pareció muy importante de verlo, apoyado en todos los datos que hay de la Organización Mundial de la Salud y de centros muy importantes, en los cuales se vio un poco cuál, primero se ve de qué son, cuáles son los causantes, las principales causantes de muerte. Y vemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas que tienen mayor prevalencia, enfermedades de cardiovasculares, de cáncer, respiratoria, diabetes, muy importante. Pero lo que más me interesó en este trabajo, me pareció muy interesante, linkea, qué causa ese desarrollo de las enfermedades, cómo la dieta ha provocado este problema. Entonces vemos en este trabajo, yo le hice una reducción, acá está la cita exacta, no la tengo, pero me la piden, porque lo tengo al trabajo, incluso salió el año pasado online. Pero ustedes ven, fíjense qué interesante, ellos ven cuáles son las causas de muerte provocadas por estas enfermedades crónicas no transmisibles, y cuáles son los problemas de la dieta. Principalmente las dietas muy altas en sodio, esto ya está, como vimos, la población está captando mucho este problema, y ha tomado la industria y el consumidor, tiene una conciencia, y lo vimos en los datos que vimos recién. Y también tiene muy bajo consumo de granos enteros, de frutas, de frutos secos, vegetales, en el caso nuestro de la fibra, y de legumbres. Quisiera remarcar esto, que son los que corresponden a otros trabajos, ¿no? En esta charla me interesaba marcar esto. O sea, que solo tenemos una falencia de consumo de fibra, porque todo lo que une esto es la fibra, ¿no es cierto? El tema de los granos enteros, de los nueces, de los vegetales, de las legumbres. Entonces tenemos que ver cómo vamos a trabajar en la dieta para incorporar estas falencias. Sabemos desde siempre que los carbohidratos de rápida digestión se los ha descrito como los primeros desarrolladores o responsables de la obesidad, las accidentes cerebrovasculares, la diabetes, y todas las enfermedades asociadas, que son los cánceres, las enfermedades también respiratorias. O sea, el tema de la obesidad, no me voy a meter porque no soy especialista exacta en el tema, pero sí vemos que es un proceso inflamatorio que abarca a todo el ser humano. Entonces cuando vemos esto, tanto la sociedad FAO y las grandes entidades de salud recomiendan bajar los azúcares. Entonces aparecen esas dietas que son bajas en carbohidratos, que tienen restricción, y vamos a otras dietas que son desbalanceadas. Tenemos que recordar siempre entonces que una dieta equilibrada debe cumplir entre el 50 y el 60% de carbohidratos. ¿Y cómo vamos a elegir esos carbohidratos? Es la clave. Es decir, no todos los carbohidratos son iguales, y debemos aprender a elegir cuáles son los que debemos incorporar en nuestra dieta. Para esto, entonces vemos que la asociación, tanto la asociación de diabetes americana como la europea, la argentina, coinciden en que hay que incluir carbohidratos complejos, como almidones, y esto lo dejo para discutir más adelante, porque no podemos hablar de almidones como todos o iguales, para cubrir estas cuotas de carbohidratos que debemos tener en la dieta equilibrada. Entonces, brevemente, esto ya lo hemos visto, pero recordar que hoy se habla de una calificación nutricional. No hemos ido de la química, porque no nos sirve para dar mal, porque estamos hablando, queremos hablar de la nutrición. ¿Cuál es el efecto del consumo de carbohidratos? Entonces sabemos hoy que hay dos grados, todos son carbohidratos, entonces tenemos una fracción que se ingiere rápidamente, y que se puede medir a través del desarrollo de la curva de glucosa postrandial, a la que llamamos, a través de la medida del índice glucémico, que es la herramienta o de la respuesta glucémica, ya vamos a hacer un comentario sobre esto, y es lo que nos permite ver que nosotros tenemos que apuntar a achatar esa curva, para que no haya esos picos postrandiales importantes. Y luego, y dentro de eso, siendo disponibles, tenemos varias herramientas, elecciones, de distintas estrategias, tanto a partir del procesamiento, como la mezcla, la matriz alimentaria, contribuye a que esos azúcares que usualmente son de rápida digestión, podemos enlentecarnos, siempre consumiendo, porque el consumo de la energía, por lo que no se consuma, se pueden digerir más lentamente, ese sería nuestro objetivo, o sea, elegir matriz alimentaria, procesamiento y origen, eso serían las estrategias. Cuando nos vamos a lo que no es digerido, tenemos el concepto de la fibra vegetaria que hoy nos importa. Dentro de ese concepto de fibra vegetaria, tenemos parte que se puede fermentar, y parte que no se fermenta. En la naturaleza, y esto quiero que quede claro, la mayoritaria fuente de fibra vegetaria es no fermentable, porque constituyen todas las paredes de las plantas, de las paredes celulares, todo lo que tenga que ver con celulosas, hemicelulosas, que si bien se consideran no fermentables, y si uno ve microfotografías, ve que casi sale entero, o si uno analiza materias pecales, siempre algo, algo se puede llegar a digerir en el marco de la lindicitud, o de la matriz alimentaria que tengamos. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué dice nuestro código de celulos de la fibra? Bueno, vamos a entender cómo fibra a cualquier material comestible, y antes, acuérdense, eran solo carbohidratos, hoy se han incorporado otras fuentes de fibra, que no es hidrolizada por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano, y describe una cantidad de compuestos, el código siempre quiere tener una lista, una lista que siempre tiene una mirada, digamos, parcial, porque hay muchos más, pero bueno, y que tiene, por ahora, un valor calórico de cero, espero que el usando no se me enoje, porque vamos a ver que el valor calórico de la fibra no es del sí mismo de la fibra, sino de la fermentación que pueda provocar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Tradicionalmente, por una cuestión simplemente analítica, esto quiero que quede claro, la fibra soluble e insoluble es una cuestión analítica, es una cuestión del método que estamos utilizando para hacer, y ahí, a partir de ahí, es donde se separa es soluble e insoluble. O sea, que nutricionalmente o fisiológicamente no tendría tanta importancia, a pesar de que la solubilidad o la insolubilidad está asociada al funcionamiento de la fibra, pero al dividirlas en estos dos conceptos, no sería lo apropiado, porque es un tema simplemente asociado al método utilizado, que es el método enzimático granimétrico, que es el que es aprobado. O sea, tanto es así, que hoy, en el Código Alimentario Argentino, en el Mercosur también, está prohibido, y esto lo digo porque viven pidiendo la determinación, discriminar fibra soluble e insoluble. Se debe informar fibra total, no se permite la separación. Entonces, vamos a ir a cómo clasificamos. ¿Qué tenemos hoy como fibra? Tenemos tres tipos de fibra en realidad. Tenemos de alto peso molecular, que es la fibra que conocemos todos, que es la fibra de abstenida por el método granimético enzimático, que tiene una porción que es soluble, y otra porción que es insoluble. O sea, alto peso molecular soluble, y de alto peso molecular insoluble. Dentro de la... Ahí tenemos el primer ejemplo, en el cual las fibras pueden ser fermentables o no fermentables, o ser diferentes, y ser no digeridas, y a pesar de solubilidad. El ejemplo típico es el sirium, que está dentro de la fracción soluble, y sin embargo es indigerible en su mayor proporción. Por eso es parte de los productos daxantes, como las fibras de musílagos, que se utilizan. Y después tenemos otra fracción, que es nueva, nueva en el marco de la historia, no es tan nueva, que son las fibras solubles de bajo peso molecular. Que vamos a ver que son aquellas fracciones de bajo peso molecular, por lo que permanecen solubles en el método, en las condiciones del método. Por lo tanto, no son determinadas por ese método, y tienen mucha importancia, ya vamos a ver, desde el punto de vista nutricional. O sea que hoy hablaríamos de tres tipos. Solubles de alto y de bajo peso molecular, e insolubles de alto peso molecular. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, dijimos que cómo podíamos manejar, esto ya lo hablamos, eligiendo tipos, eligiendo matrices, y eligiendo tipos de calidad. O sea, hay azúcares hoy, que podemos elegir con lenta digestión, que producen un aplanamiento de esa curva. Ese sería un objeto. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, cuando primero, la primera definición que a mí me gustaría agregar, es la posibilidad de que la fibra sea viscosa o no viscosa. Es muy importante, podríamos clasificar, hay unas propuestas, de cambiar de soluble a insoluble, por ejemplo, a viscosa o no viscosa. ¿Y qué importancia tiene que una fibra sea viscosa o no sea viscosa? Es que cambia la constitución, o las características de ese bolón inicio. Entonces, esa viscosidad asociada a ciertos productos, se asocia inmediatamente a ese enlentecimiento del hidrólisis de los carbohidratos, provocando curvas más aplanadas. Y vemos que, tenemos el ejemplo acá, es una, produce una distensión gástrica, un retardo del vaciamiento, esa viscosidad, y provoca que haya una menor, esa viscosidad, produce una barrera física, sobre el acceso de las enzimas a la matatriz, para poderla hidrolizar, y también provoca un retardo, que retarda la aparición de este pico posponaliano. Ejemplo típico, está muy asociado a la control de la leucemia, y los típicos ejemplos, ya lo vamos a ver al final sobre las recomendaciones, son las fibras de la avena, de la cebada, la cebada perlada, asociada, algunos compuestos musílagos, simplemente se han observado trabajos muy interesantes, en que asociar una fibra soluble, viscosa, a una matriz alimentaria, produce una reducción de esta repotabilidad. Este es un breve cuadro que yo extraje, este trabajo es del año 2005, es una tabla, la verdad que no hay mucho más, pero es muy importante, y de hecho son grupos de estudio de Australia, que siguen siendo líderes en el tema de la medida del índice glucémico, que no me voy a meter en esto, porque se me va a hacer muy larga la charla, pero ustedes saben que tiene mucha discusión, porque está mal hecho, no porque el método sea malo, sino que al hacerlo mal, toman cualquier cosa, entonces es imposible compararla. Es un método que debe ser muy bien respetado. Y hoy me encuentro con muchísimos trabajos, y esto ustedes tienen que estudiar, que no se mide el índice glucémico, sino que se mide la respuesta glucémica. Y hay trabajos publicados que dicen, bueno, tal cosa tiene poco índice glucémico, y lo que han medido en realidad es respuesta a la glucémica. Que es la respuesta a una curva de glucosa clínica, lo que ustedes podrían hacer, hablo de algún plato de comida, me lo como, me mido la glucosa. Eso es individual. Entonces, querer llevarlo al rotulado, o a la comparación, trae errores. Por eso en algunos casos, se han provocado errores. Esto es un paréntesis para aclarar. Pero fíjense como los panes, esto es un ejemplo de panes, de panificados, que tienen agregado algún tipo de fibra soluble, viscosa, reducen prácticamente la respuesta glucémica. O sea, es una estrategia muy buena. También tenemos, en esta clasificación, los almidones, que me refiero, que merece una atención, porque cuando hablamos de las recomendaciones, se habla de carbohidratos complejos, de almidones, no todos los almidones son iguales, y no todos tienen la misma cantidad. Entonces, tenemos almidones disponibles, con distintas, ya vamos a ver, capacidad de hidrólisis, y también están los almidones resistentes, que son aquellos que se mantienen intactos, y que llegan al colon al colon, para producir fermentaciones, y respuestas beneficiosas en la salud. Tenemos los almidones, hoy tenemos cuatro, y podríamos agregar un quinto grupo, que es el asociado al almidones de tipo, unidos a grupos lipídicos, que eso sucede mucho en panificados, en los cuales la materia de grasa es importante. Aquí tenemos un ejemplo, cómo se pueden procesar los almidones, y tenemos los resistentes, que no se hidrolizan para nada, que se mantienen intactos, y después dentro de los digeribles, tenemos los rápidamente digeribles, y aquellos lentamente digeribles. Entonces, ¿cuál es la opción de elegir? Evitar los de rápida digestión. Rápida digestión, mandioca, arroz, maíz, esos son de rápida digestión. En cambio, tenemos los almidones, de algunas, el almidón se digiere, ustedes saben, con su composición, tiene amilosa, amilopectina, las proporciones de las mismas, tienen importancia en el origen botánico, y tiene también importancia en el grado de maduración, pero del grado del origen botánico, podemos sacar muchos beneficios, y aprender a elegir los almidones, o poderlos combinar, y para retrasar esa respuesta. Aquí, por ejemplo, tenemos los naturales, tenemos los tubérculos, hay algunos tubérculos que tienen, por ejemplo, la papa, la papa cruda, nadie se come la papa cruda, cuando la cocinamos se dispara, ya sabemos, la papa, pero los estudios hablan de papa cruda, no sé quién come papa cruda, los cereales de gran entero, y las leguminosas, a las cuales quiero retrasar, porque sabemos que en el año 2016, fue el año internacional de las legumbres, para la FAO, y es tan importante, para mí son alimentos maravillosos, que tienen una perfecta combinación, porque además de tener muchas fibras, soluble, soluble de bajo peso, todo lo que llamamos oligosacáridos, buena, poca cantidad de grasas, proteínas de buena calidad, que pueden ser complementadas, para mejorar su valor biológico, y lo más interesante, es que son naturalmente almidones, de baja disponibilidad, porque son muy altos en amilosas, es decir, la amilopectina, que es la ramificada, se indoriza muy rápidamente, aquellos almidones, que tienen mucha amilopectina, seguramente van a dar una respuesta glucémica, rapidísima, en cambio, un almidón, que tenga mayor concentración de amilosa, recordemos que en la naturaleza, los arroces, por ejemplo, de alta amilosa, no llegan a 30, estos naturalmente, tienen 40% de amilosa, y además de tener una estructura cristalográfica, diferente, que hace que sean de muy lenta digestión, después tenemos retrogradación de la amilosa, poco valores, o enfriar y calentar la papa, no cogemos tanto, porque lo que se genera de resistencia, no es tan importante, la verdad que los almidones resistentes, que hay en el mercado, en algunos productos, son obtenidos sintéticamente, por tratamientos químicos, o tratamientos físicos, por ejemplo, también se pueden haber tratamientos enzimáticos, que desramifican la amilopectina, aumentando la cantidad de amilosa, también por el procesamiento, es muy interesante, si nosotros durante el procesamiento, limitamos la gelatinización del almidón, modificando las, digamos, la humedad, el tiempo de cocción, la temperatura, modificamos las condiciones de gelatinización, podemos lograr que parte del almidón, quede así gelatinizar, y tarda más en digerir, esto fue utilizado, para el desarrollo de algunas galletas, Montelesti, una patente, que son las galletas de lenta digestión, que en nuestro país estuvieron en un tiempo, las comí cuando fuimos al Congreso Mundial de Nutrición, que tenían un stand, y la verdad que son muy interesantes, se proponen para niños, se proponen para atletas, o sea, de que tengan todas las carbohidratos y la energía, pero más limpias, esto es una opción, dijimos entonces esto de la legumbre, y aquí tenemos un cuadrito, en el cual yo también saqué esta tabla tan interesante, en la cual ustedes ven, que el índice glucémico de las legumbres, es muy bajo, por eso hay que tratar de estimular, además, a pesar de que cuesta comerlas, hay que recordar que vienen ya latas, ya lo dejaremos cuando habla Guadalupe, y nos ofrecerá las opciones, pero fíjense, comparándolo con el pan blanco, con el arroz, o con las papas, la diferencia impresionante que hay de ese glucémico. Entonces, tenemos que tratar de que, incorporar, cuando hablamos entonces de, o de la otra clasificación que se propone para hablar de fibra, es el hablar si son fermentables o no fermentables, obviamente, la fermentación va a provocar cambios muy distintos, o en la, digamos, en la funcionalidad de la fibra. Vamos a recordar brevemente que durante la fermentación, lo que se produce son una fermentación por parte de las bacterias colónicas, y que la llegada de mucho caudal carbohidrato, favorece esa fermentación sacrolítica, que es beneficiosa, y en decremento de las fermentaciones proteolíticas, que suelen ser mucho más peligrosas, por sus productos finales, sus compuestos cancerígenos, entonces, tenemos que tratar de que al colon llegue mucha carga de este carbohidrato no digerible, para que las bacterias, que son sacrolíticas, proliferen. Aquí tenemos entonces los principales resultados, que provocan una fermentación clásica, esto es algo muy básico para entenderlo, obviamente los sustratos y las proporciones van a cambiarse en un sustrato, pero se forman ácidos, los famosos ácidos grasos de cadena corta, que favorecen una disminución del pH luminal, logrando un pH más ácido, que desalienta el desarrollo de las materias de los patógenos, que son poco resistentes a los ácidos, y además tienen efectos sobre otros componentes que no vamos a ver. Las proporciones que se producen generalmente son estas, mucho acetato, menos propionato y menos butirato, pero justamente tanto propionato como butirato son los favorecedores de mejoras, por ejemplo, el protionato, a través de la modulación de la metabolismo de glucosa o de los ceridos grasos, y el butirato, que es el protector del colonocito, y es muy importante para prevenir las lesiones a nivel colónico. Pero se forma una, a raíz de este consumo, crecen las bacterias, y yo puedo, a través de la dieta, favorecer el crecimiento de un grupo de bacterias en detrimento de otros. Y si las bacterias que eligen eso son aquellas bacterias llamadas beneficiosas, los bifidobacterium, llegamos al concepto de prebióticos que vamos a encontrar. O sea, que el prebiótico es una fibra que por su característica es elegida preferentemente por un determinado grupo de bacterias benéficas para el otro, en el cual hay muchísimos trabajos que demuestran su beneficio. Y la formación de gases, que es lo que provocaría un disconfort en el consumidor, y que tenemos que aprender, o que lo acepten, o que lo manejan de algún modo, pero de ningún modo evitar las fermentaciones, sobre todo en individuos sanos, hay individuos en los cuales ustedes ven que hay dietas que son con pocos los fermentables, la famosa FODMAP, pero es frente a un evento irritativo, ¿no? Entonces, esa masa bacteriana, ustedes sabemos que a través de las microbiotas, no me voy a meter en microbiota, pero sabemos que la microbiota es importantísima, hoy maneja todo, sabemos que hay millones de bacterias en nuestro colon, que pueden provocar en cantidad, hasta niveles de cerebrales, cerebrales, de depresiones, podemos hablar ahora, pero lo más importante es que las bacterias, las lactoacilos, las bacterias, actúan, y en este marco se está viendo mucho, una estimulación del sistema inmune, y además el sistema inmune está asociado a la presencia de ciertas vitaminas, que pueden ser, o minerales, que pueden ser, digamos, potenciados por la fermentación. Entonces, tenemos la definición, que ya en el año 2008 se puso en el código, que es muy interesante, que en el 2010, perdón, que es uno de los pocos países que tiene una definición de prebiótico, es decir, en realidad es un poco como una redundancia, porque arriba tenemos los prebióticos incluidos, pero acá se habla bien de lo que es un prebiótico, entonces es un ingrediente alimentario no digerible, que debe tener, debe ser fermentable, por lo tanto es parte de la fibra, parte de la fibra fermentable, pero que además estimula el crecimiento o actividad de un cierto grupo de bacterias, por lo tanto no todas las fibras provocan ese efecto. Entonces es importante recordar que no todas las fibras son prebióticas, solo las que provocan esa mejora del crecimiento de las bacterias. Hoy, no me voy a meter porque es una charla aparte, pero hoy se ha sacado el colon a nivel internacional y se habla de bacterias, porque hoy tenemos bacterias en la piel y encontramos que hay cremas prebióticas, que hay tratamientos vaginales prebióticos, es decir, es como que ya se le sacó el colon, pero a nosotros en este caso nos interesa eso. Y entonces aquí tenemos los principales protagonistas de esta fermentación que tienen en común que son de bajo peso molecular y por eso son elegidas preferentemente por esas bacterias beneficiosas. Tenemos la inulina, fruto oligosacario, estos dos, en primer lugar, no porque sean más importantes que los otros ni ten mayor presencia, sino simplemente porque son los que más estudios tienen hechos y de hecho son los pocos que tienen algún tipo de declaración aprobada. Los galactoliosacarios de la leche materna, ni hablar, sabemos el respuesta inmune y el efecto bífido que tiene la leche materna, polidestosa, maltodestina resistente y toda rafinosa, estaquiosa, nitosa, que son propios de los dos. En los cuales hay muchas evidencias pero todavía insuficientes trabajos en humanos que prueben esto por el tema de la declaración. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa cuando entra un prebiótico al intestino, provoca, en general, de la fibra? Por supuesto, el cáncer de colon, ya vamos a ver, hay trabajos muy grandes de cáncer de colon y fibra, cómo ahí disminuye el riesgo del aumento de fibra, sabemos que la fibra nació como un componente que impide el desarrollo de esas enfermedades degenerativas al estimular el tránsito intestinal, disminuir la presencia de hipertículos y el cáncer. El cáncer tuvo muchos problemas, como el colesterol, porque los trabajos eran muy disímiles, y en cáncer de colon lo que pasaba es que se elegían mal a los integrantes, había personas que ya tenían el cáncer de colon de muy lenta digestión y ya tenían la lesión y aparecían. Entonces, ya no protegió. Bueno, estaba mal elegido. Cuando se hizo un estudio europeo impresionante, en el cual a través de testeo se vio gente que no tenía posibilidad de desarrollar cáncer de colon, o no tenía, digamos, cáncer de colon, se vio que había un efecto protector. Y esto ya está estudiado y muy demostrado, porque tenemos el butirato, activa el sistema inmune y disminuye la fermentación de proteínas. También el tema de la constipación, la reducción de bacterias patógenas, pueden ser ambiente ácido que provoca, la disminución de efectos cultivos factivos, y la deficiencia de nutrientes esenciales, fundamentalmente debido a esa significación de la luz intestinal que provoca producción de vitaminas y asimilación de minerales. Lo del calcio es muy interesante, no tengo tiempo hoy, pero tenemos trabajo de nuestro grupo con la doctora Wester, de la facultad, en la cual tenemos varias matrices estudiadas, en vivo, con ratas, y hemos visto que hay una mejora muy grande de la absorción de calcio, que es una absorción colónica de calcio, porque uno cuando habla de la absorción de calcio, pensaba a nivel intestinal de danos, y veíamos que la absorción era poca, pero a nivel colónico esa acidificación libera compuestos de calcio que están unidos íntimamente, ejemplo fitato, y los libera y son absorbidos en forma pasiva a través del colon, y se ha visto que puede aumentar hasta un 25% la absorción de calcio. Trabajos muchísimos, muchísimos ya, nosotros lo hemos visto en los huesos, cómo mejoran tanto la función, como la absorción del calcio, esto está súper comprobado. Asociado a esa decreción del pH. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Azul? Hoy tenemos una recomendación de 25 gramos de fibra. Recordemos que esta recomendación se refiere a esa fibra que medimos con el método PROSPI, o el enzimático grainético. Este fue medido cuando medimos fibra de ese modo. Ha dejado de lado toda la opción prebiótica que no está determinada. Hoy todavía no hay una postura de cuántos prebióticos tenemos que comer, porque los destinos del prebiótico se cambian con el tipo de prebiótico, con el tipo de función que se busca. O sea, que hay estudios que recomiendan cantidades, pero no está incorporado en esta definición. Aquí tenemos una tabla, que esto hago un homenaje a mis compañeras de Alasán, con las que trabajamos muchísimo, ahora estamos haciendo un trabajo de vitamina D, y son grandes compañeras y me han enseñado muchísimo. La verdad que he aprendido. Pero este es un trabajo que está en la cita, que recomiendo, recomendamos, yo lo recomiendo como trabajo, digamos, hasta los estudiantes, en los cuales se hizo una clasificación de cuánta cantidad de fibra tienen los distintos grupos de alimentos, en función del título que he hablado. Entonces fíjense que menos de 3 gramos tiene el arroz blanco, el pan de pancho, las pastadas, todas las verduras, algunas frutas, y las aceitunas, por ejemplo. Ya entre 3 y 6, un poquito más, el arroz parvoi, porque tiene más amilosa, los fideos de tibocandial, el agregado de algún tipo de semilla, algunas verduras especiales que tengan un contenido de fibra más grande, algunas frutas, como las arandolas, los frutos rojos, que tienen muchas más fibra que cualquiera, que las comparamos anteriormente. Entre 6 y 10, tenemos ya aquellos productos desarrollados, que tienen un agregado de algún tipo de avena, o cebada, o las galletas con salvado, o la batata, las rocellas. Y entre 10 y 20, que serían los ideales, ya tenemos los integrales, o artesanales, con algún tipo de agregado, los champiñones, fuentes de beta-glucanos importantísimos, muy interesantes, el trabajo sobre hongo, hay que incorporar hongo también, y con mucho más de 20, son aquellos productos que tienen directamente el grano entero. Que debo reconocer, ahora vamos a hablar un poquito de grano entero, que el grano entero debe ser algún tipo de procesamiento para que sea germinado, o extrusado, para que sea mejor utilizado. Este trabajo me encantó, es un trabajo que es bastante, es un mecanálisis que me encanta, en el cual se observan cuáles son los tipos de fibras que por ejemplo afectarían el cáncer de corona. ¿Y qué nos lleva a la vista en este trabajo lo primero? Que las legumbres y los cereales de fibra son los más efectivos, mientras que las fibras de vegetales están ahí, y lo que más llama la atención es la fruta. Que la fruta, naturalmente uno, lo primero que hace es recomendar fruta para aumentar la fibra, y no es una buena fuente de fibra. La fruta es maravillosa, y no quiero que piensen que digo que no hay que comer fruta, hay que comer, tiene muchísimos compuestos biactivos, pero no es fuente de fibra. Imagínense cuántos kilos de lechuga tendrían que comerse para llevar 25 gramos. La realidad es que la fuente de fibra, de elección, para cubrir lo que estamos teniendo de deficiencia, porque nosotros en nuestro país tenemos un 10% de consumo diario, son los cereales. Los cereales y las legumbres son la fuente, digamos, más importante de esto. Y de hecho, hay estudios, también este es un ejemplo, mucho más grande en los cuales estamos hablando de que la fruta y vergura no se la linkea con el desarrollo, digamos, de la protección, lo clásico de la fibra. Aquí tenemos entonces lo que es el grano entero, recordar que, fíjense, es maravilloso. Un grano entero tiene todo. Recordar que para que hablamos del grano entero tenemos que tener todas las bases. Entonces, cuando hoy encontramos granos enteros, integrales, se habla de integral. Integral con germen. Si no tienes germen, no es integral. Es más fibra, pero se confunden los métodos, cualquier rotura, cualquier cosa, te ponen tres semillas y te dicen que es integral, y no. Recordar que tiene que tener, por lo menos, desde el punto de vista analítico, mayor concentración de grasa. La grasa es buena, pero sí tiene que tenerlo. Si no, es una harina blanca con un poco de salvado, por ejemplo, una harina integral. En muchos casos. No digo eso, hay harinas integrales realmente en el mercado y esto es lo que tenemos que apuntar. ¿Cuál es el problema más importante? Que desde el punto de vista legal, no hay una definición de grano entero. Y ya vamos a ver que cada país ha tomado la decisión diferente. Y eso ha llevado a que tanto los estudios como los aspectos regulatorios se dificulten ante la falta de una definición. Esto en grano entero es muy interesante porque si bien siempre se los asociaron a los cereales a fibras de alto peso molecular, la posibilidad de que sean fermentadas durante el procesamiento como puede ser una germinación o una fermentación puede provocar que haya aparición de compuestos de bajo peso molecular que tienen actividad previa. Este es un trabajo muy interesante sobre anabinoxilano que son tan importantes en los cereales y que no tenían esa función o no se la había descubierto. Vemos que a partir de la fermentación pueden bajar el peso molecular y tener una actividad previa. Esto es bastante interesante como una digamos como una herramienta o como un desafío para investigar. Bueno, esto grano entero y salud hay trabajos o gran hay muchísimas investigaciones en las cuales se asocia a un consumo de grano entero pero recordar que siempre tenemos que hablar de grano entero para poder limpiar con estas definiciones. ¿Cuáles son los granos enteros que habitualmente conocemos? Bueno, la cebada el maíz está integral la avena todos los cereales y además algunos pseudo cereales como el amaranto la chía la quinoa el arroz de silvestre y una cantidad hoy estamos de moda con el tema de los veganos y de todas esas portales hay muchísimas y todos nosotros tenemos un trabajo muy interesante por ejemplo un sorbo con el grupo de trabajo y gente de Santa Fe muy interesante el sorbo porque tiene una capacidad antioxidante hay un sorbo colorado que tiene ese otro concepto que nosotros tenemos la fibra antioxidante porque en los salvados hay muchos polifenoles y tiene una actividad antioxidante y la posibilidad de utilizar sorbo por ejemplo es muy interesante porque es un cereal que resiste grandes problemas de sequía entonces se está estimulando y para estimular algo hay que estudiarlo si no lo estudiamos y conocemos sus beneficios poco podemos hacer sobre los beneficios o la mejora de la dieta aspectos regulatorios es muy importante ¿por qué me meto en aspectos regulatorios? porque debemos informar al consumidor porque debemos saber qué es lo que está permitido y lo que no hoy estamos invalidos de influencers digamos intuicionales ¿cómo lo podemos decir? cualquiera habla le dan un micrófono te recomiendo una cosa te recomiendo otra cosa sin evidencia científica lo más importante y esto me imagino que la gente que me está escuchando está en condiciones de ser digamos capaz de leer un artículo no digo que no vamos cualquiera yo también me voy a las redes googleo pero tengo que ver de qué estoy hablando qué fundamento científico y qué trabajo avalan eso entonces ¿qué pasa? cuando hablamos de una recomendación o un tecnólogo o alimento que está desarrollando un producto se encuentra que hace un producto hermoso y cuando lo quiere le van a que le rotulen o lograr algún tipo en nuestro país no hay declaraciones de salud pero sí hay declaraciones para la publicidad y se niegan ¿por qué? porque no hay suficiente evidencia entonces esto es una cuestión ética que tenemos que tener nosotros de recomendar y de estudiar y ser responsables con lo que estamos diciendo tener evidencia sobre lo que esto tiene entonces ¿cuáles son los aspectos regulatorios? nosotros tenemos la EPSA que es nuestro parámetro porque EPSA es la Autoridad Sanitaria Europea que se conforma para justamente el estudio de esa invasión cualquiera mira cualquiera mira algún tipo de estudio y ve la cantidad de trabajos de alimentos funcionales desarrollados EPSA nos da un parámetro o una guía sobre qué es lo que se puede aceptar o no y son bastante escritos los estudios de ellos son multidisciplinarios integran de todas las áreas y sacan conclusiones para mí muy interpretables entonces la EPSA dice que por ejemplo que el consumo de cereales ricos en almidones de digestión lenta disminuye las concentraciones de glucosa en sangre y que estos productos deben por lo menos tener un 55% de los cuales 40% deben ser de baja digestión que no significa resistente digo hasta lenta legumbres procesamiento material lo que ustedes quieran decir esto es muy interesante ¿qué tenemos con respecto a fibra? a fibra está mucho más estudiado sabemos que en todos los casos tenemos las fibras de cebada adena centeno el integral de fibra pero ¿qué me interesa a mí? sobre todo está medido lo nivel intestinal aumento de la de la frecuencia de defecación o volumen si funciones intestinales porque son fáciles de medir cuando queremos medir inmunidad por ejemplo todo es estrella se explota todo porque nadie puede es muy difícil unir inmunidad con respecto a un ingrediente entonces está costando mucho y lo que más me interesa en este caso es mostrar las cantidades todo tiene que estar asociado a una cantidad si no entonces tengo que saber ¿debo comer por lo menos al grano por día? 10 gramos eso es muy importante para poder elegir una dieta acá tenemos el tema de lo que les dije yo de los adalinos los beta glucanos de avena y cebada tienen muchísimo digamos comprobación sobre tanto la glucemia como también el tema de las grasas ¿no? entonces hay muchas declaraciones que permiten asociar esta viscosidad y también puedes en el caso de la avena integral o de la cebada integral también asociada a las fermentaciones o a las digamos mejoras de la avena y el almidón resistente pero fíjense las cantidades que hay que comer no son dos gramos es bastante estos estudios de hecho digamos son estudios muy importantes y muchos estudios que permiten respaldar con respecto a los a los fructanos perdón a los prebióticos solo hoy hay lo de los fructanos y solamente lo han podido asociar al número de defecaciones 12 gramos de inulina y además sacó una declaración bastante interesante que aquellos carbohidratos no digeribles polisacaridos distintos de almidón resistente y almidón resistente contribuirían a reducir la respuesta de la cebada eso es muy interesante estas son declaraciones bastante nuevas con respecto no se ha avanzado mucho con respecto a otro tipo de declaraciones que se han solicitado como respuesta inmune sobre todo todas han tenido la denegación de la aprobación de esta bueno qué decimos con respecto al mundo bueno en nuestro país ustedes vieron la declaración que nosotros tenemos es importante saber que además está definido el alimento prebiótico o sea el ingrediente y el alimento en el alimento al cual incorporo debe producir la lanza existen en en Japón la FDA la EPSA Canadá algunos países son más generosos que otros pero en todos llegan a la conclusión en Costa Rica en Colombia que todos pueden mejorar el crecimiento de bacterias y que algunos los describen más que otros pero en general lo que me llamó la atención para decirlo rápidamente en esto es que la FDA los pone productos de medicina complementaria y alternativa ¿no? están ahí como como diferente pero están aprobados el tema más importante que la definición de fibra de CODEX es la que dirige no incorpora los prebióticos sino que pone a partir de 9 pero los países pueden aceptarlo y nuestro país por ejemplo está incorporado porque incluyen los oligosacarios de bajo peso molecular con respecto al ganantero lo mismo usted fíjense que hay un consejo de grano entero y el usda fíjense rápidamente esto va a quedar porque ya me queda un poco de tiempo pero ustedes ven que para ejemplo en Alemania hay que hacer un 90% de grano entero hay que hacer un pan de 90% de grano entero para mí es el famoso pan perniker que es centeno pisado nada más porque no podés fermentar nada ni hacer miga con eso en Canadá el 95% o sea que ustedes ven que la incorporación del grano entero hay que tenerla en cuenta no es tan fácil acá me pareció esto muy interesante que es un trabajo que presentaron en la última reunión de los ISAP que es la International Association de Prebióticos y Probióticos en los cuales la fibra además de ser protegera en el caso de este estamos hablando del muco la presencia de fibra protege también la capa porque si las bacterias no tienen fibra para comer se comen el muco y lo dejan desprotegido y aumenta la digamos la erosión de la mucosa y la incorporación o colonización de bacterias patógenas aquí tenemos un ejemplo como aumentar la fibra no solamente en el contexto de los prebióticos ya que sea fibra favorece ya la presencia esta porque le damos de comer a las bacterias y no se comen ese muco que pretende que tiene una función muy importante de protección y bueno y acá tengo un cuadro que me pareció muy interesante como los distintos mecanismos de alimentos con fibra dietaria tenemos un mecanismo que a nivel de masticación y a nivel digestión expansión del entoma o sensación de saciedad apetito produce una densidad energética hay trabajos que asocian cierto tipo de fibra a la disminución del peso eso todavía está bien después tenemos los asociados a la viscosidad que tienen que ver con una disminución del contacto de la cenzima la absorción de un nutriente la disminución de la disminución de la disminución de la pospandial y finalmente aquellos que tienen que ver con la disparada o la modulación de hormonas que son algunas potenciadoras de la saciedad y otras del hambre y el apetito y esto es muy interesante en muchos trabajos que a uno le interesa sobre cómo a través de la formación de ácidos grasos de cadena corta actúan a nivel de distintas células que provocan la modulación de esta hormona entonces bueno creo que he llegado con tres minutos si hay alguien que quiero agradecer espero no haberse reunido muy rápido era un tema amplio pero me gustaría me gustaba que pudiéramos tocar todos los conceptos que habíamos propuesto y que cualquier duda que tengan en la primera diapositiva en email todos los trabajos que he hablado los tengo así que estaría a disposición de ustedes para cualquier concepto muchísimas gracias Ana María gracias espero haber terminado el tiempo poquito y bueno y las quiero mucho y gracias por acompañarme bueno gracias por quererme me siento muy muy bien con lo que acabas de decir y decirte que me hiciste muy feliz en el comienzo de tu charla cuando hablaste de los componentes de la pared dijiste que dependiendo del tiempo del tránsito eran más o menos atacados gracias gracias vamos a coincidir con el mensaje eso me lo enseñaste vos que lindo que lindo que lindo bueno mirá como nos une mirá a medida que vamos llegando bueno vos no vos sos un adolescente el anciano acá soy yo pero a medida que crecemos a medida que crecemos fíjate como como nos vamos amigando cada vez más que lindo bueno gracias muy linda presentación Ángela hermosa gracias muchas gracias Ángela por tu interesante exposición la próxima reunión Fanus digital será entonces el 25 de septiembre a las 15 horas y se tratará el tema fibra en la salud humana cuyos disertantes serán el doctor Lisandro García que va a hablar sobre diálogo entre aparatos digestivos fibra y microbiota y luego la licenciada Guadalupe Benavides que va a hablar sobre la fibra en la dieta cereales y microbiota realmente muchas gracias es un orgullo para Fanus presentar estas conferencias y les digo gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias hasta pronto hasta pronto